Bueno, yo solamente quería tomarme aquí un poquito el tiempo para motivar a la gente a donar. Creo que la Teletón, como hemos visto estas hermosas historias, es algo que nos une como chilenos de forma hermosa. O sea, quería hacer el llamado a por favor ponerse la mano en el bolsillo también y ayudar. La Teletón cambia vidas, así que sigamos ayudando. Obviamente yo no quiero empezar aquí a hablar nomás y solamente con energía, lo cual está bien, pero también quiero donar monetariamente, así que quería aportar con 30 millones de pesos a la Teletón. ¡Guau! ¡30 millones de pesos! ¡German! ¡Te pasaste!